El 27 de junio anterior, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró inconstitucional parcialmente el artículo 6 de la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el que se establece que no se podrá conceder reducción de penas por ningún motivo. Esta resolución avala la reducción de las sentencias que sean emitidas por feminicidio, lo cual, de acuerdo con la Secretaría Presidencial de la Mujer de este país centroamericano, constituye un retroceso en la comprensión y sanción de la violencia de género. Para este organismo presidencial, la no reducción de la pena a quien resulte condenado por feminicidio no se relaciona con su derecho a rehabilitación y educación. La CEPREN advirtió que espera que la resolución de la Corte de Constitucionalidad no sea un pretexto para que los asesinatos de mujeres queden en la impunidad en Guatemala. Según la legislación guatemalteca vigente, la pena máxima por asesinatos de mujeres es de 50 años de prisión. El fallo del máximo tribunal de Guatemala se produjo tras una acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por los ciudadanos Manuel Alberto Chinchilla Solís y Etel Caterin Girón Reyes al artículo 6 de la Ley contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, Guatemala está entre los cinco países con cifras más altas de violencia contra la mujer y solo entre los meses de enero y octubre de 2017 fueron asesinadas 877 mujeres de acuerdo con el Ministerio Público de ese país centroamericano. Esa agencia expresó su preocupación por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y consideró que pone en riesgo la vida y dignidad de las mujeres sobrevivientes de violencia y el derecho a justicia efectiva y plena. Un estudio reciente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales de Guatemala demostró que la mitad de crímenes contra las mujeres ocurre en 10 municipios, la mayoría en el área metropolitana de ese país centroamericano. Gracias.